La próxima estación es Leónis, con estación la línea 6. Los Leones, combinación al línea 6. La próxima estación es Leónis, con estación la línea 6. La próxima estación es Leónis, con estación la línea 6. La próxima estación es Leónis, con estación la línea 6. La próxima estación es Leónis, con estación la línea 6. La próxima estación es Leónis, con estación la línea 6. La próxima estación es Leónis, con estación la línea 6. El Golf Se inicia el cierre de puertas Próxima estación Alcántara Alcántara Se inicia el cierre de puertas Próxima estación Escuela Militar Escuela Militar Próxima estación Alcántara Próxima estación Alcántara Próxima estación Alcántara